Estamos todos hoy acá muy contentos de lanzar este programa, de relanzarlo, sabiendo que nuestra gobernadora nos solicitó crearlo en medio de la pandemia, allá por el 2020, cuando las instituciones deportivas, fundamentalmente los clubes, se vieron en una situación muy compleja donde la mayoría de sus socios no podían asistir a sus establecimientos, con lo cual se vio una merma muy grande en la cuota social, entonces los clubes y las instituciones empezaron a mermar esa capacidad de recaudar fondos para subsistir, sabiendo que tenían dentro de sus erogaciones alquileres, sueldos, pagar servicios, impuestos, que son costos fijos que tenían que asumir, y a través del programa Más Deportes se pudo fortalecer esa situación, asistiéndolos a cada una de las instituciones, acompañado en ese momento con una capacitación muy muy grande en management deportivo que se realizó durante el año 2020 y 2021, llegando a más de 5.000 personas que se capacitaron para tener recursos genuinos y tener herramientas para poder conseguir esos recursos genuinos dentro de las instituciones. El acompañamiento económico con el apoyo del programa Más Deportes fortaleció todo esto y significó una ayuda muy muy importante para los clubes que en ese momento la necesitaban. Hoy se relanza el programa este ya saliendo de la pandemia, ya entendiendo que la situación es totalmente distinta, pero que el acompañamiento del gobierno de la provincia es igualmente necesario en estos momentos que estamos atravesando, con lo cual la gobernadora autorizó que se destinen 30 millones de pesos para el programa Más Deportes de 2022, distribuido para llegar a 300 instituciones, con lo cual, como bien decía María la locutora, se van a realizar 100 aportes de 100.000 pesos y 200 aportes de 50.000 pesos a aquellas instituciones que se inscriban en el programa. Hoy, a partir del mediodía de hoy, ya va a estar disponible en todos nuestros medios de comunicación el link para que las instituciones puedan acceder a través de Internet. Un link muy sencillo y muy ameno para que las instituciones puedan ir cargando en esa plataforma sus datos y que a nosotros nos aporte la documentación necesaria para empezar a tramitar esos aportes. En ese esquema, lo que notamos y lo que vimos, y por eso hoy estamos aquí, firmamos el convenio con Diego, es que hay muchos clubes que por ahí no pueden acceder a los beneficios que tiene hoy el Estado para acompañarlos y para que sigan creciendo porque no tienen los papeles al día. Algo que a los clubes y a las instituciones les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque los dirigentes sabemos que hacen un esfuerzo enorme porque trabajan gratis, porque hacen un esfuerzo enorme por viajar, por rearticular, por gestionar, pero esa forma de trabajar o ese formato de trabajo es muy difícil en cuanto a la cuestión burocrática y todos los que están acá me van a entender perfectamente porque nosotros lo vemos todos los días en personas jurídicas, lo que cuesta es llevar adelante la administración de una entidad deportiva. Por eso nosotros creamos un programa que es el plan de fortalecimiento, que lo que hace es cambiar un poco la dinámica y poner un poco más en responsabilidad del Estado en esa articulación para que los papeles tengan al día. Y hoy lo que estamos firmando con Diego es eso, que todos los clubes que no tengan los papeles al día por distintas situaciones que no necesariamente son responsabilidad de los dirigentes de los clubes, sino que son por cuestiones lógicas y burocráticas del funcionamiento de la institución. Diego, a medida que se vayan inscribiendo, cuando detecte una asociación civil, una fundación o una entidad deportiva que esté regular en esos papeles, nos va automáticamente a pasar el dato a nosotros y nosotros nos vamos a comunicar con esa entidad para regularizarla, ayudarla, acompañarla. No solamente en hacer los papeles para que esté regular, sino hacer un acompañamiento anual para que esos papeles sean regulares de manera permanente y no que sea solamente para poder recibir este aporte únicamente, sino que para acompañarlos en toda su vida institucional.